Música Somos los Hacedores del Nuevo Mundo. No sólo somos mensajeros del único soberano y todopoderoso Padre Creador, sino también los Hacedores de un nuevo mundo de luz y amor en manifestación. Somos quienes manifestamos aquí y ahora un mundo de amor y armonía. Mundo que muchos anhelan, esperando que otros lo hagan sin ellos hacer absolutamente nada. Esos que por su soberbia y falta de fe no verán salir la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador en el nuevo horizonte. A todos los servidores de la luz, despierten, sacúdanse el polvo y desplieguen sus alas porque pronto comenzará el camino definitivo hacia el único soberano y todopoderoso Padre Creador, comenzando el vuelo anhelado por muchos. Prepárense para volar junto al Maestro en lugar de ver su alto vuelo desde el suelo. Nacimos todos para servir a la voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador y está en cada uno de nosotros realizar ese propósito en armonía, paz, amor y fe. La fe es la que sostiene al servidor de la luz, aun cuando se encuentre sumergido en las profundidades de la oscuridad de la ignorancia, porque con el amor y la fe como estandarte, sabe que ningún mal lo tocará, que nada lo derrotará, que aun cuando ya no tenga más fuerzas, se levantará y seguirá caminando. Sabe que todo lo que suceda lo podrá soportar, porque Él es el amor y la voluntad manifiestos del único soberano, todopoderoso Padre Creador, en todo momento, circunstancia y lugar. La fe da la seguridad de llegar siempre al lugar divinamente correcto, porque es el único soberano y todopoderoso Padre Creador quien dirige cada uno de los pasos en el camino de servicio, aprendizaje y ascensión en esta hermosa escuela de vida llamada Planeta Tierra. El amor es el motor de la fe, porque fe también es amor manifestado a todos y todo lo existente. El discernimiento será necesario para saber con quiénes caminamos y en quiénes buscamos consuelo, con quiénes oramos y con quiénes compartimos palabras. Porque la palabra es para todos aquellos que busquen con un corazón manso y humilde conocer las cosas del único soberano, todopoderoso Padre Creador y hacer de ellas un vivo ejemplo del Espíritu Divino. Porque quienes toman la palabra, siendo su corazón una piedra endurecida por la necedad, la soberbia o la incredulidad, serán callados por la manifestación invencible de la Divina, Suprema y magnánima Verdad. Con bondad, humildad, amor, prudencia y paz, trascenderemos nuestro camino de aprendizaje hacia la Divina Verdad, evitando la necedad en todo nuestro viaje, aún y más allá de cualquier turbulencia o adversidad, y fluiremos desde el amor, la armonía y la paz. Las enseñanzas divinas se transmiten y las reciben sólo quienes están preparados para recibirlas, asimilarlas y manifestarlas al servicio y en beneficio de todas las formas de vida existentes. Y poco importa quién transmite la enseñanza, pues ella va más allá de quien la transmite. Somos partes de un todo, de un único todo, único creador, único padre-madre, latiendo en armonía con todo lo existente manifiesto y manifiesto y latente. La vida transcurre en etapas en donde somos sostenidos por el amor, la voluntad y la sabiduría del único soberano y todopoderoso, padre-creador. Pausa primera y última, que permite que otros seres vivos, cosas y lugares, estén en nuestro camino evolutivo. No perdamos la libertad aferrándonos a los seres, situaciones o cosas que aparecen en nuestro camino. Transformémonos en seres libres en comunión con el único soberano y todopoderoso Padre Creador. Paz, Paz, Amor, Belleza y Alegría en todo lo que eres y manifiestas. Yo soy bendiciendo el bien en todo lo que eres. Yo soy el que yo soy desde el principio y hasta el final ese soy. Amén. Gracias, Padre.